Las dudas que se puedan generar en torno al equipo realmente a mí me preocupan entre poco y nada. A mí lo único que me preocupa es que hagamos bien el trabajo. La experiencia reciente y la experiencia que tenemos todos sabemos que esto es un trabajo de fondo, que el equipo evidentemente tiene que ir evolucionando, que tenemos que ir encajando muchas piezas y las dudas que nosotros les podamos generar a los demás, ya sea a nuestro entorno o al resto de los equipos, honestamente no me preocupa absolutamente nada. Me preocupa cómo hagamos nosotros el trabajo y la disposición que tengamos en el día a día. Lo demás, honestamente, ya hace mucho tiempo que no me preocupa.